Sí, en el día de ayer, bueno, se comunicaron con el Intendente, él había estado haciendo gestiones para ver la posibilidad de que la gente de Córdoba, Río Cuarto, se traslade hasta la localidad, porque uno de los requisitos de quienes salieron sorteados y beneficiados es que tengan el ciudadano digital nivel 2, que eso actualmente se puede realizar solamente en Córdoba o en Río Cuarto. Bueno, afortunadamente han decidido, por pedido de Silvio, trasladarse ellos directamente a Villa Huidobro para que la gente no tenga que viajar. Estamos hablando de 40 familias, o sea que eran bastantes. Se anotaron todos, todo el cupo posible. Sí, sí, se anotaron todos, o sea, hubo mucho más de 40 inscriptos, porque sabemos de gente que lamentablemente ha quedado afuera, pero bueno, el día 15 de junio van a estar acá personal de Córdoba y personal de Río Cuarto, que van a venir a hacerle ya sea el ciudadano digital 2, nivel 2, y a receptar la documentación que oportunamente la van a estar recibiendo. A partir de mañana pasado me dijeron que van a estar recibiendo el listado de la documentación, que de todos modos, eso está en la página, en el programa lo tengo, en la página de gobierno, ahí está el listado de la documentación. Pero bueno, el día 15 ya ampliaremos bien con el horario y el lugar, que calculamos que sale, será acá en la municipalidad, pero bueno, que estén atentos que ese día van a venir para que hagan toda la documentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!